Mi dulce amor Que no es un sueño, me doy a Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame Te necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Ven, ayúdame Te necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Cuando me invade la soledad Solo cierro mis ojos y pienso en ti Es tan grande este amor que quiero llorar Dime que nunca me abandonarás Todo mi cuerpo siento vibrar Cuando tus manos suaves tocan mi piel Dime que no es un sueño, dímelo ya Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame Que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Ven, ayúdame Ven, ayúdame A que llene mis días de sol de vida Un gato blanco de buen humor Un jugo sobre el televisor Un jugo en el aire, olor a incienso Sus ojos dulces de un rosado intenso Papitos contra la soltería Y las recetas de la alegría Del destino de las estrellas Que dice solo, solo cosas bellas Mam, 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 María, mam En el futuro, dime qué hay Sería estupendo si fuese un rey Aquella rubia americana O se enamora, o la transformo en rana Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad, quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamma, 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 mam ¡Gracias! Mamma, 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 María, mamma, mamma, María